Hola amigos de Cancún Channel, en esta mañana nos encontramos en la caminata de Isaac Hannitz, aquí en la región 99. En este momento estamos acompañando a Melissa Galdón, ella es candidata a regidora en la familia de Isaac Hannitz. La señora que está ahorita no puede hacer lo que le corresponde, se quiere reelegir. Si se puede hacer, pero no puede hacer lo que le corresponde. Una cosa es querer y esa cosa es poder. Exacto, pero en la cocina, ¿no? Ahí sí puede. Por eso yo digo, ¿cómo quiere y puede? Entonces, ¿podemos contar con su apellido este 6 de junio, la verdad? ¿Por qué? ¿Menisa? ¡Menisa Galdámez! Muchísimas gracias por haberme escuchado y les des un bonito día. Bueno amigos de Cancún Channel, en un momento regresamos con una interesante entrevista. rum y nos vemos en la conferencia. ¡Vamos conjunction! Gracias.